Tenemos el gusto de saludar a Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Qué tal Abel? Lucas Molinaria, quien Radio Gráfica te saluda. Buen día, Lucas. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Abel? Bueno, contanos, hoy es el segundo día de paro en la rama siderúrgica. Sí, estamos transitando un paro de 48 horas que dio inicio en el día de la sede y que se va a asumir durante el día de hoy en toda la rama siderúrgica. Están paradas dentro de Siderca, de Asindar, de Siderar, en todo el país, todas las subsidiarias que tiene también. Y, bueno, es un conflicto que, como ya todos conocen, tiene origen por la negación y la dilación que el Grupo Techín lleva adelante en la negociación impidiéndonos recuperar el salario perdido. Pero realmente acá hay que dejar de manifiesto que nosotros no estamos pidiendo aumento, sino lo que estamos pidiendo es recuperar el salario perdido. Y acá hay una clara intención del Grupo Techín de naturalizar los salarios de hambre que no lleguen o que no alcancen para llegar a fin de mes. Y contra esto nosotros hemos decidido implementar este plan de lucha porque creemos que, y menos con este sector, es totalmente injusto esta posición del Grupo y de la Cámara Argentina, la cero, porque son empresas que han mostrado rentabilidad y que rachan lo estandaroso. Siderar, hace 15 días, anunció la rentabilidad del año 2023 de 192.000 millones de pesos libres de impuestos. Y Siderca se presta a anunciar un balance similar o mejor en las próximas semanas. Con lo cual no hay ningún motivo, ningún argumento sobre la recuperación del salario perdido por el proceso inflacionario que vive la Argentina. ¿Cómo impacta en esta negociación paritaria la decisión de Asindar de cerrar por un mes las fábricas? Uno nunca termina de saber la verdad si es una estrategia comercial, porque es tan estroqueado, si es realmente una situación que puede darse por la caída de la actividad económica. La realidad es que en ninguno de los casos somos responsables los trabajadores de esa situación, por lo cual no tenemos por qué pagar las consecuencias. Bueno, lo que sí uno podría decir es que en el modelo económico que está implementando el gobierno, se prevé una crisis de los metalúrgicos como pasó en los 90. Bueno, a ver, claramente este gobierno no ha hablado nunca de la industria, qué es lo que va a hacer con ella. Mucho menos habla de los trabajadores, con los cuales no nos tienen su agenda y mucho menos en su radar. Este es un modelo que ya conocimos, como vos vienes decir, en los 90 y que destruyó a toda la industria. Nosotros de 500.000 trabajadores que éramos, en el 2001 terminamos con apenas 60.000. Y ahora ya vemos las consecuencias de todo este ajuste, porque de diciembre a la fecha hemos perdido casi 7.000 puestos de trabajo. Con lo cual ya se avizora una situación muy compleja. Y en ese contexto uno tiene que estar disputando con las empresas la pérdida del poder adquisitivo, porque el salario no alcanza ni siquiera para llegar a la primera quincena, a cubrir la primera quincena. Entonces, esta es una situación que las empresas, las multinacionales fundamentalmente, se aprovechan. Todos conocemos que las crisis para algunos sectores de la economía, fundamentalmente, de las multinacionales, siempre dejan oportunidades. Y creo que ellos ven la oportunidad de instalar en la Argentina salarios de hambre, y que eso se naturalice, y que eso sea la posibilidad cierta de que ellos puedan sostener un negocio rentable. Lo que nos niegan a nosotros, después lo que les permite sostener como precio de su producto ante toda su cadena de valor. Abel, la semana pasada se dictó la conciliación obligatoria a diferencia de otros conflictos como el de los ferroviarios, por ejemplo, o el de Sanidad, donde incluso los sindicatos esperaban que haya una conciliación y no fue dictada por el Estado. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en los metalúrgicos? No sé, habría que preguntárselo a quien dictó la conciliación obligatoria. Nosotros solicitamos la liberación de las partes en el mes de negociación porque entendemos de que... A ver, con la Cámara Argentina-Lasero llevamos 90 días discutiendo. Nos adeudan diciembre, enero y febrero. Claro. No solamente del salario, sino de todos los aportes de obra social. Nosotros le seguimos dando salud a los trabajadores con los sueldos de noviembre, con todo lo que eso implica. El resto de las Cámaras adeudan enero y febrero y ya estamos en marzo. Con lo cual, la situación es crítica. Y acá pareciera que a nadie le preocupa la situación esta que estamos condeciendo los trabajadores. Y esa situación es la que nos lleva a nosotros a plantearnos un plan de lucha. Nosotros no pretendemos el conflicto por el conflicto mismo. Es más, en una nota el grupo Techin en el día de ayer dice que este paro daña la relación de las empresas con sus clientes. Lo que nos dicen y que tienen que asumir es que esta posición de las empresas de negar que los salarios recuperen poder adquisitivo frente al proceso inflacionario lo que daña es la dignidad de las personas. Y eso es mucho más doloroso. Eso es insostenible. Eso es lo que tienen que tomar conciencia. Están dañando la dignidad de las personas porque el salario la contraprestación de los esfuerzos que hacen los trabajadores en la cotidianidad yendo a trabajar levantándose a las 4 y media de la mañana solamente alcanza para garantizar el plato de comida durante 15 días. Estamos discutiendo salario del mes de noviembre que tienen en el ingresante un precio un valor de 300 mil pesos de bolsillo. Entonces esto es lo doloroso. Esto es lo que tienen que entender estos sectores que quieren aprovechar la conjuntura de la libertad de precio porque la otra mientras nos niegan a nosotros con los precios de los productos que producimos los trabajadores han hecho un festival desde diciembre a esta parte. Basta con ir a comprar un pedazo de hierro para hacer una reja y darse cuenta cuánto vale el kilo de hierro. O una chapa, ¿no? O una chapa, tal cual. O de una chapa. Abel, vos decías que hoy un laburante está en 300 mil pesos de bolsillo. ¿Qué es lo que exige la UOM? ¿En cuánto tendría que estar un laburante como para poder frenar este plan de lucha? Hace tiempo que le venimos diciendo al sector empresario que los sueldos no pueden estar debajo de la canasta alimentaria para no ser pobres. Es indigno que un trabajador esté percibiendo su contraprestación por debajo de lo que sea la canasta alimentaria. Hoy, mientras el salario de noviembre de los trabajadores metalúrgicos es de 300 mil pesos de bolsillo la canasta alimentaria hoy es de 690. Entonces, tenemos una diferencia abismal. Hasta acá nos hemos munido de paciencia y hemos pretendido ser responsables a la hora de dar respeto. Pero no nos dejan alternativa. ¿Sabes que me acuerdo de un planteo que hacía Omar Plaini durante el macrismo cuando le intervinieron en el sindicato de Canillitas él decía hay que pelear en unidad porque si peleamos separados somos derrotados juntos. No recordaba una vieja frase de un dirigente del imperio romano Omar Plaini. ¿Qué pensás sobre eso? Porque hoy vemos que los gremios están yendo a la pelea desde cada sector televisión ferroviarios metalúrgicos sanidad camioneros bueno prensa están cerrando la agencia Telam han dispensado a los trabajadores de América y tendríamos para comentar un montón de otros conflictos hoy hay paro de docentes universitarios ¿qué opinas sobre eso? Abel ¿es tiempo de una nueva acción de la CGT? primero quiero aprovechar la oportunidad de recordarme esa cantidad de conflictos de distintos compañeros distintas organizaciones gremiales nuestra solidaridad con la lucha que ellos llevan adelante porque la verdad perder el empleo en esta constructura que hoy vive la Argentina es tremendamente doloroso y tremendamente injusto pero más allá de eso yo comparto de lo que vos recordabas de Omar de todas maneras en la Argentina cada organización sindical tiene la potestad de estar discutiendo sus intereses en representación de los afiliados que tiene eso no quita de que en el marco de la Confederación General del Trabajo se discutan políticas o coyunturas que terminan atravesando absolutamente a todos y acá hay una preocupación de la Confederación General del Trabajo hay conversaciones para tratar de profundizar un plan de lucha porque entendemos que hay un ataque muy artero hacia las organizaciones sindicales y hacia los trabajadores acá por primera vez en muchos años algunos sectores del poder real ven la oportunidad cierta de hacer desaparecer a los sindicatos y que los trabajadores pierdan su herramienta fundamental en defensa de sus derechos no pasa desapercibido en el consejo directivo de la CGT esta cuestión por el contrario estamos muy preocupados y se está charlando y seguramente cuando lo creamos oportuno la CGT va a salir a plantear las situaciones complejas que hoy vive el movimiento de su conjunto pero también la asocia a todas porque acá hay que hablar también de la situación que están padeciendo nuestros queridos jubilados que pareciera que a todo el mundo le revala y que a nadie le importa la situación donde ni siquiera tienen garantizado los medicamentos para atender su salud y como eso un montón de situaciones que hacen a que la CGT tenga que estar atenta vigilante y con la decisión política de estar defendiendo esas cuestiones Pablo Moyano planteaba que algunos decían de hacer una movilización como fuera el 24 de enero otros planteaban un paro total de actividades cuál es tu parecer para enfrentar lo que estamos viviendo cuál sería la mejor decisión todo está arriba de la mesa nada nada está descartado al contrario se está analizando fundamentalmente los tiempos porque acá también hay procesos que tienen que ir madurando pero nosotros no descartamos nada ni el paro de 24 horas ni la movilización masiva ni la profundización del plan de lucha la CGT está obligada y lo tiene y lo tiene muy muy en su pensamiento que tiene que cumplir un rol estratégico central en la acumulación de poder para resistir a estos ataques hacia las grandes mayorías populares de un sector minoritario del poder real mi ley es un instrumento de las corporaciones más allá de que haya sido el presidente electo por el pueblo todos sabemos que hoy gobiernan las corporaciones en la Argentina tal cual finalmente Abel cuál es la charla con los empresarios pymes el otro día leía un artículo que contaba que hay un descontento en pymes pero que esto no se expresa en las entidades gremiales ni la CAME ni la UIA sino que por ejemplo la CAME salió a la Corte Suprema a decirle queremos la reforma laboral la UIA se puede quejar del tema importaciones que es lo que se habilitó esta semana para importar por ejemplo alimentos pero viene respaldando fuertemente al gobierno pero por lo bajo hay un descontento que ustedes que quizás se expresa más en charlas informales que en cuestiones de decisiones orgánicas hay un sector de las pymes que tiene la misma preocupación que nosotros porque piensan en un país industrializado en un país igualitario equitativo y hay otros que se miran el ombligo como todos dicen que en la viña del señor hay para todos los gustos hay otros que siguen pensando que el problema son los sindicatos no peor que el problema son los trabajadores claro y yo te puedo asegurar que no hay ningún convenio colectivo de trabajo que haya sido culpable del cierre de una pyme de una pequeña empresa nunca un convenio colectivo de trabajo tuvo esa responsabilidad por el contrario nosotros estamos padeciendo las consecuencias de políticas de industricidios que llevan adelante los distintos gobiernos ahora bien esto no significa de que los sectores pymes los sectores medios de la producción nacional tengan la necesidad de tener una mirada más profunda porque lo que nos cuestionan a nosotros lo que nos niegan a nosotros lo que muchas veces se exponen como argumento como impedimento no es tal y no hablan de las cuestiones de fondo que si le impide a una pyme poder crecer poder ser más competitiva poder exportar más que es el precio de los insumos difundidos a mi me gustaría una vez escuchar a todo el arco de las pymes hablar descarnadamente de como le imponen los grupos hegemónicos de la economía que manejan los insumos difundidos como le imponen precios exorbitantes que condicionan absolutamente toda la cadena bueno ahí volvemos a Paolo Roca ¿no? volvemos al inicio de la charla exactamente ese es el tema central que hay que discutir la Argentina hoy en noviembre antes de los aumentos de mesurado pagaba el kilo de chapa un dólar con 55 mientras que en Brasil se compraba un dólar mientras que en Europa se compraba 0,90 centavos dólares mientras que en China se compraba 0,55 centavos de dólares entonces ¿por qué hay que condicionar a toda la cadena de valor? ¿qué es lo que se esconde detrás de esa estrategia comercial? ¿y sabés lo que se esconde? cuanto más oprimamos el salario de los trabajadores más posibilidades tenemos de sostener la rentabilidad de nuestra empresa de imponer los precios que querramos dejame preguntarte una más Abel sobre esto que estás diciendo si uno va a la historia del grupo Techin va a encontrar que en realidad se apropió de empresas que eran del Estado ¿desde el peronismo hay que rediscutir todas esas privatizaciones? yo creo que la Argentina se debe un debate claramente sobre el comportamiento de quienes manejan los insumos difundidos no puede ser que estén condicionando absolutamente toda la cadena de valor toda la posibilidad de profundizar un modelo industrial de la Argentina que resuelva el problema de la gran mayoría y de los trabajadores a ver Forlán te agradecemos la charla que siga muy bien un abrazo para todos un abrazo grande así pasaba el titular de la Unión Obrera Metalúrgica ¿no?